Buenos días, buenos días, Puerto Rico. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el push de la mañana. Gracias, Manuel. Cuidado. Buen provecho. Buenos días, gracias a todos los que están tempranito con nosotros aquí hoy en el push de la mañana. Hay muchas cosas que están pasando hoy. Buenos días, Magali. Gracias por estar aquí y por acompañarme una vez más en el push de la mañana. Espero que te estés tomando tu cafecito. Hoy es un día activo en muchos aspectos. Hoy comienzan las clases. Buenos días, Marta Lugo. Hoy comienzan las clases tanto en el sector público, en la escuela pública, como en las escuelas públicas. Así que hoy es un día, ¿verdad? De mucha recuperación en la casa. Buenos días, Johanna Medina, de Kissimmee, Florida. Buenos días, Yadira. Díaz, buenos días, Erasmo, desde Coamo. Buenos días, Pedro Vázquez. Saludos, mi amiguita. Los perritos que me estás preguntando están por ahí. Pero dado que la semana pasada se portaron un poquito extraño, mi hijo, que hoy comienza las clases virtuales, se comprometió a darme la manita con eso durante el día de hoy. Porque vamos a tener una entrevista a las 7 y 30 de la mañana con en general Reyes sobre los procesos de vacunación. Ustedes saben que el proceso de vacunación inicia la fase 1B, 1B. Y tenemos, aquí hay una cosa que quiero verificar. Sabía que no se estaba escuchando como correspondía. Ahora sí se debe escuchar mejor. Hoy inicia la fase 1B. Así que queremos hablar con él de eso a las 7 y 30. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de varias cosas. Hoy es la toma de posesión. Y me disculpan que voy a estar pendiente aquí en el teléfono porque tengo varias llamadas que voy a estar recibiendo. Hoy es, hoy ocurre de todo. A las 11 y 30 es la sesión inaugural en el Senado. A la 1 de la tarde es la sesión en la Cámara. Es la sesión en la Cámara. También hoy a las 9 y media de la mañana toma posesión el alcalde de San Juan a las 9 y 30. A las 9 y 30 toma posesión y la Cámara va a tener una situación particular que quiero que voy a estar con ustedes. Buenos días, representante. Muy bien, buenos días, representante. Está al aire, aquí estamos al aire en el push de la mañana. Amigos, y gracias por estar disponible para nosotros. Me refiero al representante, al portavoz del PNP, la Cámara, el representante Johnny Méndez. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a ti y a todo el pueblo puertorriqueño. Muy bien, gracias. Qué bueno. Y muchas cosas buenas en este año porque el año pasado se nos fue bastante complicado y tenemos nuevas aspiraciones. Representante, hoy es la sesión inaugural y quería preguntarle cuáles son sus prioridades, ¿verdad?, en esta sesión inaugural primero. Y también tengo otra pregunta. Tiene usted como parte aún, ¿verdad?, de su delegación a un representante que ha sido acusado a nivel federal y que a todas luces va hoy a juramentar. Bueno, hoy, como parte de mi prioridad, precisamente en la sesión inaugural es sencillamente la elección o la organización de la nueva Cámara de Representantes, que todo vislumbra que será el compañero Rafael Tatito Hernández electo presidente de la Cámara. Y en cuanto a la segunda pregunta, el compañero Néstor Alonso, yo estuve en conversaciones con él este fin de semana, va a presentar su carta de renuncia en el día de hoy. ¿No va a jurar? No, no va a juramentar. Sencillamente va a poner a disposición del partido su escaño con la renuncia que será presentada hoy, que ayer vi copia de la carta que estará sometiendo en el día de hoy. Ok, o sea, ya se la mostró. Sí, 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 él quiere finiquitar este asunto. No va a juramentar, sino que va a presentar su carta y se va a dedicar a la defensa en su caso. Ok, es que durante todo este fin de semana hubo versiones de que posiblemente iba a aspirar, o sea, se iba a quedar ahí en el escaño. De manera independiente. No, 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 él me negó eso, me dijo que nunca ha hecho esa manifestación, que nunca ha querido poner al partido en esa situación, y que él lo que pretende es renunciar, presentar su recusa durante el día de hoy. Muy bien, eso son buenas noticias, representante, no necesitamos comenzar el año, ¿verdad?, como lo terminamos, así que gracias por esa información. Sé que tiene una, usted se enfrenta a un nuevo panorama en la Cámara de Representantes, no es solamente que ahora usted es el portavoz de una minoría, sino que esto va a ser una Cámara de Representantes muy diversa, con representación de todos los, de partidos y movimientos. ¿Cómo usted vislumbra que van a ser estos cuatro años? Mira, van a ser cuatro años muy interesantes, tú muy bien lo has señalado, el Partido Popular tiene una mayoría, pero con una mayoría ínfima, una mayoría de 26 votos, o sea, yo recuerdo la mayoría que tenía el compañero expresidente Jaime Perellón, que era de 28 votos y necesitaba constantemente la delegación del Partido No Progresista para poder aprobar legislación porque tenía problemas dentro de su propia delegación. Todo el mundo sabe que la delegación del Partido Popular está fraccionada, son un secreto a voces ahí en los pasillos del Capitolio. Así que nosotros somos la minoría más grande, somos 21. Obviamente, el diálogo con el que se vislumbra ser presidente de la Cámara ha sido constante y consistente para adelantar todo lo que sea bueno para Puerto Rico. Obviamente, tiene que haber un reconocimiento de que somos la delegación minoritaria más grande. Ese es el número uno. Número dos. Nosotros vislumbramos que hay mucha participación de diferentes partidos políticos, pero obviamente tiene que haber la voluntad de respetar lo que es la expresión del pueblo que se dio en la pasada elección y que se ha dado consistentemente con respecto al estatus político. Y adicional a eso, nosotros estamos a la mejor disposición de cooperar con la mayoría. Pero obviamente, vuelvo y te repito, tiene que haber la consideración y el respeto a una delegación minoritaria que es la más grande que hay ahora mismo en la Cámara de Representantes. El gobernador Pedro Pierluisi ha expresado como unas cosas que supuestan, ¿verdad? Que yo no he visto antes, tengo que decir, entre un gobernador y la legislatura. Él, yo creo que en reconocimiento a esa diversidad que habrá en la legislatura, ha dicho que él estará visitando la legislatura, que estará teniendo reuniones ahí. Eso era, normalmente era al revés, era la legislatura quien iba al gobernador. Ese es el reconocimiento, quizás, de que van a ser cuatro años complicados de gobernanza. Bueno, yo aplaudo lo que está haciendo el gobernador Pierluisi, que es reconocer que ningún gobernador puede adelantar política pública si no es de la mano de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que desarrolla la política pública del gobierno mediante la aprobación de legislación. Pero, así como fue el cuatro año pasado, donde yo tuve el privilegio de presidir la Cámara, tenemos que tomar muy en cuenta la participación de la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros podemos proponernos aprobar lo mejor para Puerto Rico, pero si no hay el diálogo, no hay el consenso con la Junta de Supervisión Fiscal, nada vamos a adelantar. El cuatro año pasado, yo te puedo decir a ti que básicamente, semanalmente, nos reuníamos con la Junta de Supervisión Fiscal para discutir legislación, para lograr consenso. Y en muchas ocasiones lo logramos, en otras tantas no lo logramos. Cuando habíamos pensado que habíamos logrado consenso en las aprobaciones del presupuesto, siempre había un duende que en la noche se metía y causaba ese disloque. El último presupuesto que se aprobó, que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, era básicamente el mismo que había aprobado la Cámara de Representantes, pero lamentablemente al final no hubo un acuerdo y lo aprobó la Junta. Y que en ese aspecto, no solamente es el diálogo con la Asamblea Legislativa, sino que el gobernador tiene que tener un diálogo largo, extenso y sereno con la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, no le debe ser muy ajeno, no solamente la configuró en términos filosóficos y legislativos, sino que luego fue su asesora en un bufete. Excelente, representante, quiero aprovechar que lo tengo aquí para preguntarle varias cosas. Hoy Noticel publica también que el gobernador habrá de designar al señor Carlos Mercado como director ejecutivo de la compañía de turismo. Me pregunto si lo conoce. Carlos Mercado. Es el subdirector de Carla Campos. Ah, claro, sí, muy bueno. De verdad que es muy bueno. Felicito al gobernador por esa designación, porque es un muchacho que conoce la compañía de turismo y le puede dar continuidad al trabajo que se estaba realizando allí. Carla Campos hizo una gran labor y yo creo que Carlos es la persona indicada para darle seguimiento a esa labor. Y por último, representante, tengo que volver un poco, un segundo al asunto de Néstor Alonso. Usted nos acaba de decir aquí en exclusiva que él no va a juramentar al cargo, que no va a aspirar a desempeñarse como legislador independiente. Usted también en el pasado, en ese verdad, esos últimos meses de su incumbencia en la presidencia, que fueron tan complicados en términos de los casos de corrupción. También dijo que había investigaciones pendientes. ¿Esas investigaciones continúan? Sí, eso continúa. Continúan. Pero no tiene idea de cuándo pueden rendir fruto. No, no, porque eso es... La madurez la dan las propias agencias, así que... Lo que pasa es que aquí la composición de la cámara ha cambiado. Antes, ¿estas investigaciones podrían cubrir representantes que ahora están en mayoría? Lo único que te puedo decir es que las investigaciones continúan. No quiero hacer ningún otro comentario que pueda afectar investigaciones que están en curso. He sido constante y consistente en eso. Aún cuando tenía conocimiento que afectaban miembros de mi delegación en ese entonces, de la mayoría, me mantuve con la integridad de mantener el control de mis expresiones precisamente para no afectarlas. Y con mucho dolor sabía lo que estaba pasando, pero tenía que guardar la discreción necesaria y quiero hacer lo mismo en este momento. Pero no son exclusivas de la delegación del PNP, representante. No, 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 no son exclusivas. No son exclusivas de... Por lo tanto, me acaba de contestar la pregunta. Podría haber gente de la mayoría ahí. Bueno, tú has hecho la inferencia. Bueno, puede que ya no estén, pero no son exclusivas de la delegación del PNP. No, no, incluso en el 4N pasado, varias de las investigaciones que se estaban haciendo, habían exlegisladores también que eran de la delegación del Partido Popular, pero habían exlegisladores. Las que estaban en curso... Ese puede ser el caso, que hayan exlegisladores que sean objeto de investigación. No creo. Ok. Ok. Representante, yo le doy las gracias. Le deseo hoy, en el comienzo de esta nueva sesión, que puedan cumplir sus objetivos por el bien de Puerto Rico. Eso es lo que queremos y quiero expresarte además que desde el día de hoy en Vieques, gracias al Departamento de Salud, al Gobierno Municipal y a la Cámara de Representantes, se están haciendo pruebas de COVID. Muy bien. A todos los residentes de Vieques y se va a estar aplicando la vacuna a los source responders, a los primeros respondedores y a los mayores de 65 años. Bueno, así que todos los residentes de Vieques que nos leen y que nos están escuchando, que por favor acudan a este centro de vacunación. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Pues mira, van a estar en la escuela, si no recuerdo, en la escuela de Playa Grande. Allí, desde el día de ayer se estaban llenando todas las boletas, cosa de facilitar la aplicación de estas vacunas y de las pruebas. Así que todos los residentes de Vieques que se pueden realizar la prueba del COVID y todos los que son first responders, primeros respondedores y mayores de 65 años, se pueden poner en la primera dosis de la buena. Muy bien. Gracias, representante. Que tengan un excelente día. Y ya sabe que aquí tiene un foro abierto en el Pulse de la Mañana de Noticel. Gracias. Que tenga buen día. Bye, bye. Gracias. Amigos, ha estado con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, dándonos tremenda, verdad, tremenda noticia, que es el representante electo, Néstor Alonso, no, no presentará hoy, presentará hoy su carta de renuncia y no juramentará en esta sesión, no, no se presentará en esta sesión inaugural, presentará. Disculpen aquí, pero aquí se hace de todo y tengo que ponérsela. Gracias a el representante Johnny Méndez por esa información. Amigos, saben que a las 7 y 30, está con nosotros el general de la Guardia Nacional. Está la información que tenemos hasta el momento, está la información que nos ha provisto en una entrevista que nos ha dado muy amablemente a el portavoz. Es que sigo llamándole presidente y no es presidente, es que fue presidente. Ya saben, el representante electo y acusado a nivel federal, Néstor Alonso, presentará su renuncia hoy y no, no intentará ocupar un escaño a nivel independiente como habían comentado otros medios. Eso, la información, recuerden que aquí en Noticel se la damos bien y se la damos primero. Así que gracias al representante Johnny Méndez, quien también nos dice que hay investigaciones en curso, que permanecen investigaciones en curso a nivel federal y que no son exclusivas de representantes del PNP. Así que esa sesión inaugural se da hoy bajo el manto y la sospecha de que hay otros que serán acusados en el transcurso de los próximos meses. Buenos días, José Morales. Buenos días, Tomás Ramírez. Tomás Ramírez es una persona que también quiero, con la que quiero hablar. Quizá mañana podemos contactarnos para hacer una entrevista a don Tomás. Tomás Ramírez es el vicepresidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico. Está conectado aquí, es uno de nuestros foristas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. También es miembro, vicepresidente del DMO de Discover Puerto Rico. Y esta mañana, como ustedes saben, Noticel sacó en exclusiva la designación de Carlos Mercado como nuevo jefe de turismo. Y don Tomás, que es un hombre muy estricto, me consta, muy estricto y muy consciente de su trabajo y de su sector. El señor dice que es una muy buena designación de Carlos Mercado a turismo. Así que eso, bueno, son buenas noticias. Es buenas noticias en el sentido de que comienza, comenzaría entonces con una, con parte de la industria a su favor. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Gracias, don Tomás, por expresar su opinión. Y cuadremos para una entrevista sobre esos retos del sector turístico. El sector turístico, el sector turístico en Puerto Rico es un sector que está bastante vapuleado durante el pasado año. ¿Por qué? Bueno, pues porque comenzamos el año con los terremotos y tuvieron que rediseñarse estrategias para atraer visitantes a Puerto Rico. ¿Quién quería venir a un país donde estaba temblando todo el tiempo? No solamente la actividad sísmica inicial, sino la réplica. Ahí hubo un intento de rediseño de estrategia y entonces llegó el COVID. Ustedes saben que el sector, el sector turístico en Puerto Rico representa 84 mil empleos y mucho, mucho dinero. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Además, también Noticel supo que se va, que se nombró. De hecho, juramentó. No tengo las razones por las cuales no se anunció este nombramiento o no se emitió ni siquiera comunicado de prensa. Pero en las redes sociales ayer el secretario de Estado, Larry Sayhammer, aparece juramentando a Orlando Rivera como director ejecutivo de la Comisión de Juegos del gobierno de Puerto Rico. Ustedes saben que esa comisión es una comisión más amplia de lo que se esperaba. De lo que se esperaba o no, de lo que originalmente se pensó. Y es que ahora incluye no solamente esta, es como si fuera una sombrillita. Tiene las apuestas electrónicas, tiene los juegos especiales, los torneos, incluso en internet, los esports. Y también incluye el hipismo. Ustedes saben también que la persona que ocupaba esa posición, el licenciado José Maimó, fue nombrado a final del cuatrienio de los meses de Wanda Vázquez Garcet como registrador de la propiedad. Así que esa posición estaba vacante. No era como que no lo iban a nombrar. De hecho, la información que tengo es que Maimó era bastante de Pierluisi, así que posiblemente se hubiera quedado ahí. Pero él es licenciado y ahora está como registrador de la propiedad Pedro Vázquez. La información que tengo sobre el estímulo es la misma que hemos estado hablando durante las últimas semanas. 600 dólares han empezado a recibirlos algunos en Puerto Rico por varias razones o porque son empleados federales o porque han residido en Estados Unidos. Esa es la información que tenemos, pero como saben también la comisionada residente dijo aquí en este push de la mañana que no necesariamente va a ser solamente de 600. Todavía hay espacio para que aumente, pero por lo pronto los 600 son ley. Bueno, dije que Maimó era de Pierluisi y me dicen que no estamos tan seguros de eso. Por lo menos sus redes en Twitter eran bastante de Pedro Pierluisi. Sí, las que vi anoche porque de hecho él posteó una foto del nuevo director de la Comisión de Juegos felicitándolo. Así que si no era de alguna gente de Pierluisi, pues por lo menos de Pierluisi parecería que fuera según sus redes. Pero bueno, entonces nada, hoy comienzan las clases, comienzan las clases a las, ya mismito, toca el timbre virtual para las clases en nuestros hogares, tanto en la escuela pública con la privada. Yaro, 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 es que ustedes se ponen unos nombres que no puedo pronunciar. Búscala, búscala, me pregunta dónde está la entrevista del secretario del trabajo que él tiene, que tienes una duda sobre para una amiga. O sea, cuando terminemos este live, vas a ir hacia atrás y vas a buscar la fecha de la entrevista y ahí le das clic. Todos estos programas quedan grabados en nuestra página de Facebook. Así que lo que tienes es que ir para atrás y buscar la fecha. Ahora mismo no la tengo en la mente, pero vas buscando todos los push hasta que encuentres la del secretario, que de hecho fue nuestra primera entrevista aquí y fue todo un éxito por todas las preguntas que ustedes tuvieron. Hoy vuelvo y les digo, comienzan las clases en la escuela pública y privada. Hoy en Noticel tenemos una historia, una entrevista con la presidenta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Wanda Torres, que alega que no tendrían ellos que esperar hasta marzo para dar sus clases de manera presencial, que ellos pueden darla desde ya, que eso a pesar de que no han recibido dinero de la ley CARES Act, ¿verdad? Que da para la preparación contra el COVID. Amigos, acabamos de sacar un push, una notificación sobre esa entrevista que acabamos de tener con el presidente de la Cámara, el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, quien nos reveló aquí en exclusiva que el representante Néstor Alonso Vega, acusado federal, renunciará a su silla en la Cámara hoy. De hecho, ya él vio la carta. Y en unos minutos, como saben, vamos a tener aquí al general José Reyes, también vía telefónica para que nos explique cómo va el proceso de vacunación en Puerto Rico. Como saben, ha ido en todos los estados, los procesos de vacunación han sido complicados, han tenido que reevaluarse las estrategias de distribución de ese medicamento, de esa vacuna. Lo hizo Inglaterra primero, después Biden anunció que también lo hará. No van a estar aguantando la vacuna para asegurarse que hay para una segunda dosis, sino que las van a empezar a soltar, a soltar. Y ya en Puerto Rico comienza la fase 1B, que es la de primeros respondedores de emergencia, primeros respondedores de emergencia y en los centros de cuidado de envejecientes. Eso va a ser a partir, hay algunas cosas que empiezan hoy, hay algunas cosas que empiezan mañana. Tengo mucha gente preocupada por el inicio de las clases. Amigos, es lo mismo que hemos estado viviendo desde marzo, las clases desde la casa. El que no se haya preparado para eso tiene problemas severos. Dios mío, ya nada, hoy comenzamos nuestra cruz. Los padres que estamos en nuestra casa dando clases. Yo no, ¿verdad? Pero asegurándonos de que nuestros niños cogen clases. Ya el mío está en ese proceso de preparación. Así que ya empezaron las nuevas normas, como yo digo, en este hogar. Y yo sé que muchos de ustedes están en sus hogares atravesando por lo mismo. Estamos esperando la llamada del general José Reyes, que va a estar con nosotros en el próximo minuto. Así que no se vayan, porque sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre el proceso de vacunación del COVID-19. Tengo que decirles también, amigos, que hablando exactamente de los asuntos del COVID, la situación actual en Puerto Rico con relación a esto es que en el día de hoy el Departamento de Salud ha reportado 303 casos confirmados y 12 muertes adicionales en el día de hoy. Esto me da pena. Los 12 muertos confirmados en el día de hoy hacen un total de 1.642 fallecidos por COVID. Los fallecidos del área metro son los tres hombres entre 56 y 79 años. Tenemos ya en línea telefónica al general José Reyes. Vamos con él de inmediato. Buenos días. Buenos días. Buenos días, general. ¿Cómo se encuentra? Todo bien. Gracias a Dios. Dándole gracias por un nuevo día de vida y por la oportunidad de seguir sirviendo. Gracias. Gracias por ese trabajo que está haciendo, que sé que usted es uno de los que no ha parado. Cuando yo veo gente cansada, pienso quizá en usted, porque usted lleva más de un año sin parar de emergencia en emergencia. Bueno, si le añades Irma y María, terremotos y fuegos de calle, ya vamos por cuatro, Denise. Me río y no porque sea agradable, ¿no? Sino porque, como dicen los americanos, never a dull moment. Entonces, si le añades los 11 años que estuve en el Pentágono, después del 9-11, que eran 14 horas de trabajo diario, pues vamos a decir que desde el 2001. Que lleva de emergencia en emergencia. Bueno, las emergencias que nos han tocado, la que nos toca hoy, es la emergencia del COVID, general. Y quisiera tener sus impresiones sobre, primero que nada, sobre lo que ha acontecido con el proceso de vacunación hasta el momento, hasta el momento, y qué es, cuál es la expectativa ahora que iniciamos la fase 1B. Mira, el proceso de vacunación, Denise, tiene varias etapas. Lo importante, lo primero es el flujo de vacunas hacia Puerto Rico. Pues obviamente, eso es un factor que nosotros no podemos impactar. Así que, lo que sí podemos impactar es la distribución. Una vez llegan a Puerto Rico, que se distribuyan con prontitud, y lo próximo es que se administren con prontitud. Y en esas dos etapas, te puedo decir que a la fecha de hoy, han llegado unas 191.900 vacunas a Puerto Rico, entre primera dosis y segunda dosis. Han llegado 67.000 vacunas, 67.100 vacunas de Moderna. Todas están en la calle. Todas se han distribuido. Todas están en hospital, en centros CDT, clínicas 330, grupos IPA, la Asociación de Médicos y Cirujanos. Está distribuida y se está moviendo, se está administrando. Quería preguntarle específicamente eso, y discúlpeme que lo interrumpa, general, porque aquí hubo especulaciones, y yo creo que son especulaciones muy serias, y quería que usted me las aclarara aquí. ¿Había aquí algunas analistas, alguna gente en la radio diciendo que se estaban aguantando las vacunas? Las vacunas no se están aguantando. Hay muchos expertos en Puerto Rico de pasillo. La realidad es que son las realidades. Yo te estoy diciendo que en Puerto Rico han llegado 67.100 dosis de Moderna, y todas se han distribuido, y se están administrando. A Puerto Rico han llegado aproximadamente de Pfizer unas 158.325, de las cuales ya se han distribuido 124.000. Hay otras 21.450 dosis que llegaron el viernes, que se van a estar distribuyendo entre hoy y mañana, junto con otras 12.100 segundas dosis de Pfizer. Cuando te hablo de esa segunda dosis de Pfizer, es esa semana del 22 de diciembre que se vacunaron en los hospitales de Puerto Rico las primeras profesionales de la salud, pues ahora le toca a la segunda. Así que según están llegando, se están distribuyendo. ¿Tenemos áreas para mejorar? Sí, tenemos áreas para mejorar. Donde esta información, cuando uno se vacuna, se entra en un sistema de data que se conoce, por sus siglas en inglés, como IIS, Immunization Information System. Tenemos que entrar la data con mayor protitud. La meta tiene que ser en 24 horas. Hay algunos centros de vacunación que han confrontado problemas en la entrada de data. Estamos en proceso de corregirlos, readiestrar el personal, para que tengamos una disciplina de entrar la data en 24 horas. Porque es importante que el CDC de Atlanta refleje los números reales de Puerto Rico. Porque eso también influye en la distribución. Una nota importante, hoy estamos vacunando todo el personal de la fase 1 en Culebra. Y el personal nos vamos a estar moviendo a Vieques. Y de mañana a martes al viernes, se va a impactar todas las personas en Vieques que son de la fase 1. Tiendas que todas las personas mayores de 65 años, todos los primeros respondedores, todos los profesionales de la salud. Queremos completar esos dos municipios, pues por la distancia que nos separa las islas municipios de Vieques y Culebra, poder completar esa fase 1 completa. Muy bien. Y entonces la 1B comienza hoy. Estamos aquí en el Pedrín Zorrilla. Estamos haciendo un discernimiento. Lo que son profesionales de la salud, lo que son personal de primera respuesta, lo estamos atendiendo en una fila aparte, porque muchos de ellos están en sus turnos de trabajo y tenemos que atenderlos con prontitud. Así que ya hemos comenzado en los seis centros de manejo de vacunas de la Guardia Nacional con el personal de la 1B, que incluye lo que es bomberos, lo que es medicina forense, ya se vacunaron 9-11, emergencias médicas, policías estatales, policías municipales, manejo de emergencia estatal y municipal. Estamos hablando de cerca de unas 25.000 personas en ese grupo de personal de primera respuesta a través de toda la isla. ¿Y cómo va el plan de vacunación a los maestros? El gobernador Pedro Pierluisi estuvo la semana pasada, de hecho usted estuvo con él, hablando sobre su necesidad y su aspiración de poder comenzar las clases de manera presencial en marzo, pero para eso se necesita un plan. ¿Cómo va? ¿Cuándo comienzan los maestros a ser vacunados? Dennis, como buen soldado, la aspiración de mi comandante y jefe es una orden para mí, así que hemos desarrollado ese plan. Hoy tenemos otra reunión con todos los que estamos envueltos en esta misión, va a ser en la oficina de la Secretaría de Educación que ha liderado estos esfuerzos junto con el doctor Carlos Mellado y tenemos un plan. Para ello vamos a utilizar Pfizer, porque Pfizer es una vacuna un poquito más que requiere más logística, pero lo usas cuando son grupos más grandes. Cuando hablamos de grupos más grandes, el Departamento de Educación completo son unos 42.000 empleados, cerca del 90%, la Secretaría hizo un censo, se quieren vacunar, eso son buenas noticias. ¿Cuánto por ciento? Lo que son 90. ¿El 90% de los maestros del sistema público se quiere vacunar? No solo de los maestros, Dennis, de todo el personal docente y no docente. Eso son buenas noticias. Son muy buenas noticias. También estuvimos hablando con la asociación de colegios privados, son parte de este esfuerzo, igual que a los Head Start. Así que vamos a sostener esa reunión durante el día de hoy para finiquitar lo que son la coordinación. Vamos a estar empezando con todos esos magisterios privados y públicos. El lunes 18 es un esfuerzo también con Clínicas 330. Vamos a estar en San Juan, la Clínica 330 en San Juan, la de Loíza, Arroyo y Comerío y también en los centros regionales de la Guardia Nacional en Ponce, Mayagüey y Arecijo. Y vamos a entrar en un plan de seis semanas. Por eso vamos a utilizar Pfizer. La meta es lograr vacunar a esa persona en la primera dosis, en las primeras tres semanas y después semana cuatro, cinco y seis en las subsiguientes semanas. Porque bien sabes que la vacuna de Pfizer tiene que administrar la segunda dosis en 21 días. Por eso es que es un programa de tres semanas. Muy bien. Gracias, general. Le doy las gracias por haber sido, verdad, tan amable de contestar mi llamada tan temprano y sin mucho problema. Gracias por la oportunidad, Denise. Este foro está abierto para usted en cualquier momento. Nuestro programa va al aire de siete a ocho de la mañana de lunes a viernes, pero cuando usted lo necesite estamos disponibles para usted. Gracias por la oportunidad. Lindo día, Denise. Igualmente para usted y gracias por todo su trabajo, amigos. Ha sido, estuvo en línea telefónica el general de la Guardia Nacional, José Reyes, que como ustedes saben, está a cargo, el 90 está a cargo de la vacunación en Puerto Rico y nos dice que el 90 por ciento del personal docente del Departamento de Educación ha expresado intención de vacunación. ¿Qué pasa con eso? Ese es un dato extremadamente importante en la aspiración del gobernador de Puerto Rico de que comiencen las clases de manera presencial en marzo, aunque ustedes saben que también la Secretaría de Educación ha dicho que no necesariamente tiene que ser marzo, que eso no está escrito en piedra, que lo que es importante es que haya un plan o una fecha base. Como dijo Mellado, yo no quiero estar todos los días hablando de que puede que sea en abril, puede que sea en mayo, puede que sea en agosto, vamos a establecernos marzo, vamos a establecernos marzo y entonces ahí decidimos si estamos bien, si el plan se ajusta, pero como ustedes acaban de escuchar al general José Reyes, la aspiración del gobernador de Puerto Rico, que es su jefe, él es marzo y el plan se está trabajando para marzo. Sé que hay mucha gente que dice que no va a mandar a sus hijos al colegio, yo lo entiendo completamente, yo en realidad estoy a la espera de que las clases presenciales inicien próximamente, no solamente por una cuestión de aprovechamiento, sino pues por todo lo que trae la socialización de nuestros hijos en un ambiente regular, a veces nosotros los adultos somos más propensos a ajustarnos a las nuevas normas en los niños, no necesariamente porque se sienten que brincan etapas y eso por lo menos es lo que yo he visto que ha estado ocurriendo en nuestro caso, pero importante, muy importante, el 90% del personal docente del Departamento de Educación ha expresado intención de vacunarse, lo escucho aquí en Noticel de voz de José Reyes, el general José Reyes. Amigos, aparte de todo esto que hemos estado discutiendo en el día de hoy, hoy van a estar ocurriendo muchas cosas, hoy como les estaba diciendo a las 9 y 30 de la mañana, toma posesión el nuevo alcalde de San Juan, Miguel Romero, ayer Noticel también les habló sobre, Noticel tuvo una corta conversación, la tuve yo con la alcaldesa, con la ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz, ella se reafirmó en que no asistirá hoy a la toma de posesión, ustedes saben que ese municipio está desde el 31 de diciembre, está a cargo de la administradora de la capital, Esperanza Ruiz, la alcaldesa, ustedes saben que renunció, obtuvo ya incluso su liquidación, una liquidación cuantiosa de 55 mil dólares y va a unirse a una universidad en Estados Unidos en Massachusetts, en el estado de Massachusetts a dar clases de liderazgo, entre otros proyectos que tiene a su haber, pero en conversación que tuvimos ayer me dijo que realmente aún a pesar de las diferencias serias que tiene de criterio, ideológica y de cómo se ha desempeñado el proceso electoral y de transición que el alcalde de San Juan puede contar con ella en cualquier cosa que necesite si es por el beneficio de los sanjuaneros. Otra información, otras cosas que van a estar ocurriendo hoy, 11.30 de la mañana, es la sesión inaugural del Senado de Puerto Rico, se espera que se elija la estructura, la jerarquía oficialmente, aunque ya sabemos que extraoficialmente lo han hecho, pero la sesión inaugural dicta que eso tiene que ocurrir, en el Senado se espera que sea el presidente del Senado José Luis Dalmau y Tomás Rivera Schatz como portavoz de la minoría del PNP, entre otros. Saben que también hay otros movimientos y otros partidos que lo que pasa es que no, les estoy dando estos dos porque se intercambian el poder en la Cámara de Representantes, la sesión inaugural es a la una de la tarde, el presidente será José, será Tatito Hernández, y Johnny Méndez será el portavoz y ya escucharon a Johnny Méndez aquí también tempranito en el push de la mañana, no hay ninguna juramentación, ni no, bueno, no va a ocupar su espacio, renunciará hoy el representante Néstor Alonso, se había dicho durante el fin de semana que esta persona buscaba tener un espacio, ir hoy a la legislatura y reclamar una candidatura, un escaño independiente, mientras su caso se ve en el Tribunal Federal, como ustedes saben, él fue acusado de recibir kickbacks siendo representante, pero fue después de haber ganado la elección, así que había dudas de qué iba a pasar con eso, les repito una información que tenemos nosotros en exclusiva, nuevo jefe de turismo, el señor Carlos Mercado, quien hasta ahora se había desempeñado como subdirector de la compañía de turismo bajo Carla Campos, hay que ver, estoy tratando de concertar para luego una entrevista con él, no será en el día de hoy, pero quiero que sepan que estoy bien pendiente a eso, en Estados Unidos amigos hay mucha actividad también hoy, como ustedes saben o estos sucesos del pasado domingo han tenido serias consecuencias sobre la presidencia de Donald Trump que ha estado literalmente oculto en estos días, saben que no tiene a su disposición las redes sociales, no tiene a Facebook, no tiene a Instagram, no tiene Twitter que le suspendió su cuenta permanentemente durante este fin de semana que usted y yo no habíamos podido hablar, ni siquiera tiene una que se creó aparte, Parler, que era creada para eso, como una plataforma sustituta creada precisamente por estudiantes que le siguen, Apple y Google bloquearon la aplicación Parler para que tampoco hubiera problemas, la realidad es que en siete días, en siete días comienzan las actividades de la inauguración del nuevo presidente Joe Biden, empiezan el 18 del día de Martin Luther King con actos a través de la nación en conmemoración de ese día de Martin Luther King, el 19 hay otras actividades y el 20 concluye con la toma de posesión hoy lunes, hoy lunes, faltando tan solo nueve días para el fin del mandato de Donald Trump se va a discutir en la Cámara de Representantes si se van a presentar los artículos de residenciamiento el llamado impeachment contra el presidente Donald Trump durante todo este fin de semana el ambiente hacia eso ha ido cambiando la semana pasada hubo un poco de escepticismo sobre si eso sería posible lo que sí y de hecho habían dicho que como eso quien lo tiene que activar es Mike Pence el vicepresidente Mike Pence quizás no podría ser posible hoy de todos modos se van a presentar los artículos de residenciamiento que la mayoría que los demócratas en la Cámara de Representantes que saben que es donde tiene que comenzar el proceso entienden que ha incumplido el presidente hay serias dudas ¿verdad? de que este proceso que tiene que incluso ser validado por el Senado pueda darse de una manera tan rápida y tan corta pero también se ha mencionado durante estos días la posibilidad de que la interpretación la interpretación y ha sido un debate que ayer me estuve atada a él durante buena parte de la noche de abogados en Estados Unidos que piensan que de todos modos aún cuando termine el mandato de Donald Trump se pueden presentar esos cargos ¿qué pasa con esos cargos? la importancia no es sacarlo la gente tiene que entender esto ellos no quieren sacarlo hoy faltando nueve días lo que quieren es que ese proceso de residenciamiento ustedes saben que tiene el resultado el efecto de que no podría aspirar nuevamente en el 2024 que hay varias ocasiones en que él ha dado esa impresión de que todavía esto no termina así que vamos a ver qué pasa en el Congreso de Estados Unidos con eso hoy van a encontrar en Noticel también una entrevista que le hicimos a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer que como ustedes saben es una fiel seguidora de Donald Trump y yo creo que súper honesta yo creo que usted puede estar en desacuerdo o estar en acuerdo con Miriam Ramírez de Ferrer en sus posiciones yo personalmente muchas veces no las comparto pero realmente tengo que agradecer esa apertura esa naturalidad esa candidez con la que ella da sus opiniones ella cree ella cree de verdad que Donald Trump no tuvo nada que ver con esas manifestaciones el pasado domingo ella entiende que esto fue que fueron elementos infiltrados para hacerle daño a la presidencia de Estados Unidos y a Donald Trump particularmente y que estaban movidos por los dueños los dueños de las plataformas sociales que luego le negaron el acceso a como 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 Instagram Facebook Twitter alega a ella que por una negativa de unas ayudas económicas así que esa es su percepción y eso hay que respetarla como siempre aquí en Noticel estamos le llevamos la información según la recibimos hoy amigos vamos a estar en la tomada de posesión de Miguel Romero no se la pierda por aquí a las 9 y 30 también vamos a estar cubriendo algunas de partes de la sesión inaugural tanto de Cámara y Senado estaremos muy pendientes a nuevos nombramientos porque estos que nosotros le anticipamos hoy de Carlos Mercado para Turismo y Orlando Rivera para la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico son solamente algunos de los nombramientos hay más nombramientos y no me parece que hay un evento en particular para anunciarlos pero que sí serán en efecto anunciados durante la mañana de hoy así que amigos eso es todo lo que tenemos para ustedes también pequeño resumen de lo que nos dijo el General Reyes Pedro ya lo del agua no esto no es un foro de anuncios pero gracias por estar con nosotros en este foro solamente que esto no es un foro para hacer anuncios así que te pido por favor que mantengamos las normas en nuestra conversación los maestros los maestros comenzarán a ser vacunados a partir del 18 el lunes 18 con la vacuna de Pfizer ¿por qué? porque hay más cantidad hay más cantidad de vacunas de Pfizer y así se garantiza la la las segundas dosis así que también hoy van a estar vacunando nos dijo tanto Johnny Méndez como el General Reyes nos estuvo diciendo que se estará vacunando haciendo pruebas de COVID en Vieques y también vacunación a los de 65 años o más ¿ok? eso va a estar ocurriendo en el día de hoy en Vieques y Culebra posiblemente hasta el miércoles ¿y por qué? hay que hacerlo hay que hacerlo o sea no podemos hacer los planes en Puerto Rico siempre dejando para lo último a Vieques y Culebra así que aplauso por haberlos incluido en el plan de manera prioritaria gracias por eso nuestros hermanos viequenses y culebrenses sufren con demasiada frecuencia la disparidad de los servicios y en este caso el COVID no mira no mira si hay costa no mira si son otra islita no miran dónde están ubicados el COVID nos afecta a todos por igual amigos este es el comienzo de una nueva semana que yo espero sea muy productiva para todos ustedes todos los que me escriben con sus preocupaciones yo les contesto me están escribiendo y se lo voy a poner por aquí estoy recibiendo muchos emails con preocupaciones me toma mucho tiempo responderlo porque ustedes son intensos pero moderadora intensa forestas intensos aquí le estoy le estoy le estoy poniendo en pantalla el email donde me pueden escribir dperes at noticiel punto com y ustedes me pueden hacer preguntas específicas me pueden sugerir temas me pueden sugerir invitados pueden ponerse a disposición de nuestra audiencia también para ser invitados a este espacio que es suyo así que gracias a todos los que durante estas fiestas navideñas me hablaron de este espacio me encontré mucha gente que me decía aunque yo no salgo mucho pero la gente o en el supermercado o en una de hecho fui a una una actividad recientemente con distanciamiento y me dijeron yo soy tal persona te sigo en el programa y lo hago porque lo dicen las cosas de manera simplemente informativa con tu interpretación pero sin estridencias y eso es mi norte mi interpretación claro que sí siempre porque yo porque todos somos seres pensantes y yo este micrófono no dice lea las noticias es lea y piense las noticias ese es el propósito leer y pensar pero sin estridencias sin histerismos porque no necesitamos eso necesitamos un 2021 mucho más relajado que el anterior y deje de pedirle al 2021 que sea mejor sea usted mejor ok así que muy pendientes a noticiel durante el día de hoy estaremos transmitiendo desde la calle todos los eventos que son meritorios llevarles como de costumbre baje la aplicación de noticiel si no lo ha hecho para que reciba las notificaciones de todas esas cosas exclusivas únicas que les enviamos nosotros durante el día para que se mantenga informado eso es no hay nada como estar bien informado en un país en un momento de dificultad gracias amigos por su sintonía ahora yo me voy a verificar que el niño ya esté conectado a su clase a sus clases y que tenga un excelente día mañana con el favor de Dios nos vamos a estar viendo una vez más a las 7 de la mañana excelente día para todos gracias 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 gracias